Hola, este es un tutorial muy 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 simple. Para empezar, como la mayoría ya sabréis, en la resina no podéis usar papel ni pegatinas de papel porque se estropean, la resina las moja. Entonces, ¿qué hago yo cuando quiero usar una imagen que he impreso o cuando quiero usar una pegatina de papel? Este es el método que yo uso para que no se me estropeen. Como veis, yo tengo aquí una imagen que ya he impreso y recortado, es papel normal. Y después estoy usando celo de cinta de embalar. Podéis encontrar esto en cualquier bazar o cualquier todo a cien. Entonces, abro un trozo de la cinta de embalar y pego mi pegatina de papel o lo que haya impreso. Lo que hago ahora es recortarlo y voy a coger otro trozo de cinta de embalar y pegarlo encima. Aseguraos de repasar bien todas las esquinas porque si os dejáis cualquier esquina sin ajustar bien, la resina puede pasar y estropear la pegatina. Una vez hayáis terminado, todo lo que hay que hacer es recortarla. Yo suelo dejar un trozo bastante grande alrededor porque si lo cortáis muy 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 justo, la resina puede pasar. Pero tampoco hace falta que dejéis un centímetro, basta con unos milímetros. Y ya está, la pegatina ya está lista para usar en resina. Espero que os haya sido útil este tutorial y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!